Valencia hizo historia en la 2003 a 2004, al ganar un doblete histórico, pero que mejor que celebrar un doblete con una competición europea. Hoy, en Historias del Balón, hablaremos del doblete del Valencia. El doblete histórico consumado por Rafa Benítez es el mejor recuerdo del valencianismo en general. Era la temporada 2003 a 2004, y los favoritos para ganar el campeonato español eran los sospechosos de siempre, pero quien diría que el Valencia tenía para reforzarse y demostrar que podría ser una nueva fuerza nacional en España. La temporada en Liga empezó el 30 de agosto de 2003 en Mestalla contra Valladolid empatando a uno, pero después de ese empate en el inicio de la Liga, seguía una lista de victorias hasta la jornada 8, que perdía de visita ante el Deportivo en La Coruña, y perdía en la jornada 11 contra el Racing de Santander de local. A eso se le suma un empate a dos goles ante el Celta en Mestalla, y un empate ante el Murcia en la Condomina. Aprovechando las caídas del Barcelona y Real Madrid, el Valencia volvió a tener una racha el conjunto che hasta la jornada 21, que vino una derrota contra Osasuna en Mestalla, después otra contra Barcelona, y luego contra el Español en Montjuic, hasta la llegada de la jornada 36, la jornada de ensueño, la jornada que definía la Liga. En el Pizjuán, el Valencia se proclamaba campeón de Liga por sexta vez en su historia, y la Liga se celebraba en Mestalla, en la última jornada ante Albacete. Perdieron los dos partidos, pero como se dice en el argot popular, el que es campeón de Liga, hace lo que quiere. En la Copa Nacional, mejor conocida como la Copa del Rey, empezó su andanza en busca de un triplete ante el Castellón en Castellón de la Plana, ganando por 3 a 1, un 2 a 0 ante el Murcia en Mestalla, y eliminando a los Osasuna en doble partido por 4 a 2, para luego ser eliminado ante el Barcelona a doble partido por 5 a 1, diciéndole adiós a un triplete que pudo ser histórico para la institución naranjera. En Europa, el Valencia empezó en la ronda 1 ante el AICA Solna en Estocolmo, ganando por 2 a 0 a doble partido, para luego entrar en la segunda ronda ante el Maccabi Haifa, como siempre, a doble partido. El primero en Valencia y el segundo, en Rotterdam, ganando por 4 a 0 ante los israelíes, para luego enfrentar al Besiktas, ganando por 5 a 2 el Global, y luego en la próxima ronda enfrentar a otro turco. Esta vez al Henschler-Birli, perdiendo por 1 a 0 en Ankara, y remontando por 2 a 0 en Mestalla, esperaba el moribundo Burdeos en los cuartos de final en la que ganaba 4 a 2, y en la semifinal había derby valenciano, en Villarreal y en Valencia, ganando los valencianos por 1 a 0, llegando a la gran final de Gotemburgo, en la que estaba el Olympi de Marsella. La final de Gotemburgo representó la mayor movilización valenciana en la historia del club, además de que venía invicto en 14 partidos hasta el partido del Villarreal, mientras que el Marsella venía de perder 4 de los 5 partidos en la Liga de Francia. Valencia se perfilaba para ser el favorito a llevarse la copa, y el partido empezó a las 20.45 hora de Suecia. Los goles de Vicente y Mista sentenciaron el partido, llevándose así el trofeo a Mestalla, en la que hubo júbilo y celebraciones con fallas, dígase la manera valenciana de celebrar, no que hubo algún fallo, borrando así las finales de San Siro y Zain Tenis, y en la que Amadeo Carboni se convertía en el jugador más viejo en ganar un torneo UEFA. ¡Gracias!